¡Hola chicos! ¿Cómo andan? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy es 24 de octubre y es cumpleaños de Rafael. Ay amor, la regaste. Y estamos festejando el cumpleaños de Rafael, muy lejitos de la casa. Tardamos como 5 horas en llegar. ¿Y en dónde estamos amor? 5 horas, que ya te me venías durmiendo en el carro. Que paro, que se venía durmiendo y eras tú, casi me matabas, infeliz. Bueno, y nos venimos a celebrar nada más y nada menos que... ¡A las velas! ¡Viva las velas! ¡Viva las velas! La verdad que este viaje lo teníamos planado desde hace mucho tiempo y pues se nos estaba haciendo como por llegar ya. Ya habíamos decretado que en el cumpleaños de Rafael íbamos a venir porque hace 3 años que no veníamos y la vez pasada que venimos fue en mi cumpleaños. Ahorita son como las 11 y media, acabamos de llegar la verdad. Y vamos a brindar porque no hemos tenido tiempo. Trabajó Rafael, salió, nos venimos. Nos olvidaron las cojas. Improvisando aquí hay unos vasitos de plástico así que los agarramos y vamos a brindar por estos y muchos más. Y ahorita les platicamos más de lo que vamos a hacer allá afuera. ¡Salud! Y miren chicos, antes de irnos a la calle, déjenme les muestro. Ay, baby, qué sexy tú con tu vinito. Nuestro cuarto aquí en Las Vegas. Nos venimos a quedar al Plaza Hotel y este es nuestro cuarto. Que la verdad, a mí sí me ha gustado mucho. Se mira muy, muy, muy piqui. Ahí está el baño, ahí estoy yo. Y esta es nuestra hermosa vista. A ver, a las canchas de tenis. Pero... Nos toca vista bonita, ¿verdad? Ya sé, nunca, nunca nos ha tocado una vista muy bonita. Ay, mírala, mírala. Ya lo decía. Mírala, descanso. Parece una cumpleañera. ¿Qué pasó, amor? ¿Te ha gustado el hotel? Está muy cómodo y está amplio el cuarto como para hacer un party. O sea, haber venido más personas y decirles, ¿sabes qué? Estoy en el 905, nos tocó, ¿no? Y hacer un party. Pero lo único que sí notamos es que te dan un precio en internet y haces la reservación y todo. Cuando llegas aquí, te cobran cosas extras, cosas extras y cosas extras. Y acabas pagando como 20 dólares más. 25 dólares más. Como 25 dólares más de lo que... Este cuarto en internet te sale en 36 dólares. 36 dólares, 37 con los taxis y todo. Pero cuando llegas, te cobran 25 dólares por el hotel. Entonces terminas pagando un total de 59 dólares. Casi 60. Entonces, pues le digo a la flaca, bueno, para la experiencia está bien. Me ha gustado el hotel. Lo único... Lo único que no me gustó es que cuando caminas al casino, vienes en el elevador, esté el horrendo olor a cigarro. ¿Sí o no? No hay áreas libres de no fumadores o de fumadores. No hay áreas libres de cigarro. Y ya estaba cansada. No teníamos ni 10 minutos ahí abajo y le dije a Rafael, ya estoy cansado. O sea, si alguien oye más que tú y yo el olor a cigarro, este no es un lugar para ustedes, chicos. Ya, la verdad es que sí, tienen que venir con su spray aromatizante ahí. Como porque sí, la verdad, hay mucha gente fumando y se te va pegando en la ropa y te da hasta dolor de cabeza. ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Salud! ¡Vámonos! Eh, 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 eh. Y ya por fin, casi a las 12 de la medianoche, casi al finalizar el cumpleaños de Rafael, es que salimos a conocer el Old Las Vegas, que quiere decir Las Vegas viejas. Y estas Vegas se encuentran situadas a unas millas de Las Vegas Street, que es lo que la mayoría de nosotros sí conocemos. La verdad es la primerísima vez que Rafael y yo estamos en este lugar. Y estas Vegas, estos casinos fueron los primeros, estaban antes que la calle principal. Y fue fundada en 1905, me quedo sin aire. Y este es Plaza, el hotel en donde nos estamos quedando. Y vean, todas las lucecitas con las que cuenta, con las que carga. La chingada es que justo al frente del hotel está la calle, que está un parisote ahorita, que vamos a ir a disfrutar. Vayamos a conocer. ¡Vámonos! Espero que me escuchen, pero estamos festejando el cumpleaños de Rafael con sus canciones de su época, porque hoy está cumpliendo 27 años. ¿Cómo se bailaba eso, amor? Y vean cómo se pone el ambiente aquí. O sea, para hacer el ridículo, los ricos se la pintan solito. Miren, miren a este chavo cómo baila. ¡Vean! ¡Ja, ja, ja! ¡Por serio! ¡Apréndele algo, amor! ¡Estamos festejando! ¡Apréndele algo! ¡Eh! Vean, chicos, para los valientes que te animen a viajar en el speedline de aquí de todas las Vegas, les voy a investigar el precio más al ratito. Pero vean, todo lo que van a transcurrir es todo ese techo blanco hasta el final. que ni siquiera lo alcanzo a ver, pero... no hasta por allá. Rafael y yo estamos bien contentos porque nos reunimos con nuestra generación de la preparatoria. Somos generación 78-81. ¡Aquí! ¡Allá está Gutierrito! ¿Qué se cuenta conmigo cuando cumplamos 50 años? Queremos venir a festejar también aquí a Las Vegas. Ella está cumpliendo 50 años con su amiga de acá. ¡Te animo, amor! A festejar mi 50. ¡Qué aburrido es Rafael! ¡Qué bárbaro! Parece que él es desde 50 años. ¡Coby! ¡Ey! 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 Vean y aprecien porque esto es por lo único que venimos a Las Vegas viejas, chicos. Vean. ¡Ey! Por este techo de luces LED soprete un espectáculo. ¡Ey! ¡Ey! ¡La Viglade! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Miren, miren, miren Miren, miren, miren Miren, saludar Miren, saludar Esperamos que nadie esté del otro lado del vidrio, chicos Pero les quería decir que esta calle Está llena de casinos como podemos ver aquí Pero en realidad para venir a conocer las Vegas viejas Estuvo súper bien, como decimos Rafael y yo Llegar en la noche y dar una vuelta Porque en realidad es muy pequeñito Entonces no vale la pena dedicarme un día Ya que para llegar del otro lado Yo les doy el show de baile Ok, mientras, mientras Ya que para llegar del otro lado a Las Vegas Sí, está retirado como para irse caminando O con más medios de transporte O Uber o Lilo Y si vas a llegar de noche Está súper bien que te des una vuelta Cuando estés aquí Y mañana le dediques todo el día A la parte principal de Las Vegas Sí Gracias Y que me carguen las regadas de las ochenta No tengo la actitud de este señor Que rockea su bastón A ver si voltea A ver Aquí estamos viendo a Moderato Y allá Hasta los McDonald's de Las Vegas Tienen onda Vean las luces Vean Sepenlo señora Se que se está expresando Vean muchachas Échense un taco de ojo Aquí está para ustedes Ah, bueno, ahora cambió la luz Estos chicos están a punto de aventarse Pero no lo hacen, chicos Ya me va a cambiar la luz, por favor Aviéntense de la pusila Bye, bye Hey chicos, lo prometido es deuda Ya encontré el lugar en donde hay que comprar los tickets Donde hay que comprar los tickets Y aquí está la ventanilla, miren Si quieren aventar sentados, $25 Si quieren aventar como tipo Superman Que es de la mitad para adelante donde empezamos Es $45 Así que ya saben Ya saben Oh, mira, tienen para el tema del Walking Dead De los zombies, también puedes ir a jugar a que te persigan los zombies Por $24 y $15 Vamos a que nos persigan zombies Chicos, miren Rafael es súper fan de un comediante Méxicoamericano Que se apoda Fluffy Y vimos en su programa Que vino a comer a este lugar Este lugar dice que si pesas más de 350 libras Que vienen siendo como 170 kilos más o menos Vas a comer gratis Ellos tienen el récord Guinness Por el restaurante más ¿Cómo se dice? Con la hamburguesa que tiene más calorías 9,982 calorías Tienen la hamburguesa con ese récord Si te la comes, pues es gratis No pagas, ¿no? Pero vean, aquí afuera también tienen la pesa Vamos a pesarte, Rafael Te pesan, de hecho te ponen una batita Y todo cuando entras A ver si puedo conseguir pedazos Del videoclip Ahora voy yo La va la flaca a pesarse Tiene fe de que va a pesar menos que Hazlo chingues Alcuerarse 140 Ay amor, ¿qué traes? ¿Qué traes puesto, amor? Déjame quitar los aplatos porque pesan Son lentes Las arrachadas Pesan Me gusta como tres capas de esmalte Más el make-up y todo eso Las cámaras Ahora traigo una Las cámaras, aquí están Si son valientes y se atreven a comerse Esas super hamburguesas El lugar se llama Heart Attack Grill Y está en Old Las Vegas O Las Vegas viejas, chicos Si se animan, yo sí me animo No necesito porque no me la voy a acabar Se supone que te dan un castigo Sí, te cachotea Así es cierto Se supone que te dan un castigo Si no te la comes Hay que buscar las escenas de la fe Cuando vino el Fluffy En Las Vegas tienen como en Londres Autobuses de dos pisos Nos faltan de esos en Los Ángeles Ya es justo innecesario Somos muchas personas La verdad Chicos, miren la marioneta Explícame Es un parque de lift ¿Cómo? Es un parque de lift ¿Ya vieron? Pero ella me da miedo Está muy grande Ustedes tal vez no lo aprecien Pero, por ejemplo Esta cerca verde me llega A la cintura tal vez Sí, no estaban mal mis cuentas Me llega más arriba de la cintura a Rafael Es una marioneta perturbadora Y muy grande La marioneta se llama Teresa Ay, me choca esta arracada Parezco barba negra Y se me va a colgar un fotorro ahí Este, la marioneta se llama Teresa ¿Qué es lo Teresa? Y podríamos decir, chicos Que hasta aquí está de largo El camino de los casinos Y bares O Las Vegas Que es bastantito, eh Que, sí Pero en realidad no tanto Como cuando vas a Las Vegas Que en cada hotel Tienen una temática Y vas a entrar a conocer Y a ver diferentes shows Entonces, como les digo En serio No ocupan más de 3, 4 horas Para conocer este lugar Hasta menos Si eres como Rafael Que camina Ay, miren, chicos Para colgar sus candaditos Tú y yo nunca hemos hecho eso, amor Necesitamos hacer esa cursilería Un día Si no, no hemos vivido Vamos a comprar un candado Si no, no me amas Vamos a tratar de vender La combinación de uno Si se abre es que no se aman Vamos a romperse Que su amor Ajá, que su amor No era tan fuerte Dice que honeymoon Esos los Esos los Miren, ellos vinieron de luna de miel Hace muy poquito Vinieron en octubre 13 Y aquí también Miré otro 2018 Entonces, esto es como muy nuevo Porque sí, veo muchos 2018 No veo nada viejo Oh, ¿en serio? Wow, miren Octubre 21 del 2012 A ver, ¿qué más dice? ¿De dónde son? Pregunta si seguirán juntos Rachel and DJ Del 2012 Muy bien Fáltanle a nosotros Porque yo voy a poner Desde el año que estamos juntos Y vean nada más La zapatilla Que dejó Betty Bob Por aquí Regada Como Cenicienta Y sí, chicos De aquí Otra vez Vamos de regreso Hasta allá Ay, bueno, el carrito Vamos de regreso Hasta allá Y como terminemos De recorrer de nuevo Pues ya nos vamos A retirar A descansar Y ya llegamos De nuestro recorrido De Las Vegas Viejitas Y como ven Pues aquí en el hotel Sí hay un restaurante Pero ya está cerrado Estaba ubicado En el segundo piso Lo leímos Ahorita en el elevador Pero tienen A los clásicos Restaurantes De comida rápida Lo cual no está Del todo mal Porque si tú quieres No gastar tanto dinero En la comida Esos lugares Siempre te van a salvar Lo que me gustó Es que el McDonald's Está abierto 24 horas Así que cualquier hora Que vayas Va a estar abierto Y pues Si te saca de apuro Pues Otra observación Es que ya nos venimos Porque aquí Todo lo empiezan A cerrar a la una Empiezan a desmantelar Las Ajá De donde están Las bandas de rock Tocando Empiezan a cerrar Las tiendas Todos Empiezan a esfumar La gente Y nos dimos cuenta Que de la mitad De All Las Vegas Para allá Están los bares Donde está la juventud Porque donde Empieza Nos dimos cuenta Que había muchas personas Mayores Con más entusiasmo Que Rafael Y yo juntos Elemental Mi querida Celia Otra cosa Que les quería comentar Este Si van a venir A Las Vegas Y lo que quieren Es conocer Van a tener que caminar Muchísimo Entonces Yo lo que sí Les recomiendo Es que se vengan En ropa cómoda Y en tenis Pero si piensas Ir de noche De antro O a un Algún restaurante Elegante Entonces Y tráete tu cambio Pero si no Mejor vénganse Lo más cómodo posible Porque me duelen los pies Caminamos un poquito Mañana vamos a caminar Todo el día Y yo no sé Cómo le voy a hacer Y aparte Que yo tengo un sobrino Viviendo aquí En Las Vegas Y se me ocurrió preguntarle Sobrino Cómo está el clima Por allá Pues me dijo Hace un frío De la fregada En la mañana Hace un frío Espantoso En la noche Está peor En la tarde Dijo Hace No hace ni calor Ni frío Está muy cómodo Hace un calorón Y yo traigo Pura ropa de invierno Y ahorita Me está basando De calor Y yo no sé Cómo lo voy a hacer Mañana Que sea de día Y que va a hacer Un santo calorón Porque eso es un desierto Y estamos en octubre Y yo le creí Dije No, si De estar haciendo Un frío Eso espantoso Y uno viene De California Del eterno verano Ya no aguantaba Y traigo puros suéteres Uno más grueso Que el otro Ya andaba Habiendo camisetas Ahí De 3 por 10 dólares Depende de que eso Te haga el paro Pásame mis galletas Amor Viva Las Vegas Viva Las Vegas No, porque Después me haces Memes ahí Me haces Múmeras Bailar Oigan chicos Ya me quejé Ya me quejé Del calorón Y le digo Al flaco Siento calor Pero a la vez Siento frío En los huesos De mis piernas Creo que tengo Reumas La edad Que ya Le pega uno Y le pega Y le pega Ya la viviste Ya está lista Para descansar ¿Está lista amor? Sí, ya súper lista Para descansar Porque mañana Me espero Una larga jornada Y hasta aquí Nos queríamos Despedir En la primera parte Del cumple De mi baby Así que cuídense Vamos a disfrutar Este cumple Y acompáñenos Vamos a ver Hasta dónde llegamos A sacar el cuerpo Amante Vámonos Vámonos Descansen chicos Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Me ando llevando Este cuadro ¿Qué más? Ya se va Me quería llevar La nevertita Y ahora me quiero Llevar el cuadro ¿Qué más me ha querido Llevar? No pues Pero no lo hago Porque Rafael me regaña Hasta porque me llevo Las cremitas Hasta las pesitas Que ponen en el baño Adiós Padeciendo frío Padeciendo frío Padeciendo frío Padeciendo frío Padeciendo frío Padeciendo frío